Hoy amanecí pensando en ti La lengua con la mía la sentí No sé que no es normal, pero me da igual Yo sé lo que siento cuando me das un beso No sé que no es normal, no sé que no es normal Yo sé lo que siento de lo que es normal Yeska, producción Hey, llame la vuelta y deja que nos mire si quiere No matter what we do, no matter what we play No importa lo que digan, como que A la vez Lo que quiero es beso, es la espalda Tito de sex, bajo la maripalda Quítamela, bajar la sed, voy a tener que ver No sé, no sé, no sé, no sé, no sé I know you, I don't know, siempre yo soy la única Pero yo sé que es cosa mágica Hey, llame la vuelta y deja que nos mire si quiere No matter what we do, no matter what we say No importa lo que digan, yo te pésame otra vez Otra vez, otra vez Bésame otra vez Otra vez, otra vez La la lirarara, la la diru uu uuuh La la lirarara, la la lirarara Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez